Eso falta entender el pueblo, y gracias a la capacidad de atención de ellos, que sí. Bien, está aquí trabajando con pueblo, este año, agradecer a Jaime, a Álvaro, un poquito de producto, de forma ya, como puedo decirlo, a cuadrizarnos, porque cuando creemos que no somos pueblo, nos damos cuenta de que siempre a él que sabe más y nos puede enseñar. Así que aprovecho a la gente que se publica en esta época, y que todo el que acoge y quiera, por favor, se acerque y que en la diversión de cobre hay mucho, mucho daño. Ya vamos a estar bien, vamos a dar una introducción para base a nosotros, a nosotros, a las características del pueblo, en el carro, cobre, y lo que tiene para calcular ese pueblo, cómo hacerle atención y cobre, vaya, y en lo básico, la mayoría de las cosas que hay en la mano. Y las inscripciones en sí que ahora vamos a hacer. Bueno, en la base de árbol subieron, y se empezaron a utilizar, si con cabeza la teoría subida, a veces no tenemos por las posiciones de hardware, para que se lo entalgo. Empezamos desde el estudio tradicional, un lugar que va a hacer para base a los ceráctricas, para las artes internacionales, para base a los bordados de abuelos, para las artes tradicionales, y ya un poco más para acá, el tipo de ganancias, para que en la base de los técnicos, vamos a hacer los bolsos de abuelos, y ya, aquí vamos a comenzar. Y, un poco más reciente, la BIME-SEMUEL, un concepto que le llaman, mezclando un poco con el semuel, con el semuel en todo el gran, o sea, un concepto que sería bueno que puede, para el mundo se unido. Según una empresa británica, Fikon, una empresa que calizó en el año 2012, dice que las nueces modelos, son de las mayores tendencias actuales, de la tecnología de la información, sobre todo, por su escala habilidad, y son líderes que, si tú puedes guardar, en el patinco, que lo tiene que ser un entero, como una cara de fin, en el 5 canto, al respecto a los 10, 11, en el mismo lugar, no pasa nada, aprovechando el equipario formado, que es lo definido. Y, sobre todo, para estar basado, son las clientes actuales de la audiencia. La clasificación, esta clasificación, es el señor Bonderworth, es un artículo publicado, en la Instagram, en la revista de México, donde la clasifica, en estos cuatro clubes, de aquí, o de ahí, en el asamble, o Bollum, ahorita, documentos, que son las cámaras de hoy, pero eso, información informática, que son, o Bollum, la base, la sample, la base, 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 en el hersenari, la base, la base, el tema es que muchas de estas dos sistemas y empresas no tienen una sola autonomía no se puede ser porque vengan con las relacionales y conviven los dos sistemas en las relacionales con los temas como ese cuerpo y la base de datos no ese cuerpo no van a vivir así. En el caso de los D-Block usareis la base, el vencido, el vencido, el vencido, el vencido que tenemos casandras que son ya, es inminente, que convivieron, si no es más que una, surgió a la otra, es que no van a vivir juntos. Es el caso. Bueno, voy a introducir entonces lo que es un bombo de invitados de vista para los que estamos organizados en el tema son basados en los SQL orientados a los documentos y los documentos son basados en el formato JSON son algunas de sus características, ejemplo, el web está programado, los veredos que guardan por ejemplo, Monbo utiliza conexiones, es algo similar en Google como esquemas es para ocupar, lógicamente, la ecuma de los documentos Kao no usa esquemas si le llega a viento, cualquier cosa que puede ver es para los usahodistas, una vez que hayamos un nomar en Google, es un resultado compilado y además se le hace la masa la ocurrencia, bueno, Monbo se actualiza en el web, ese es el que actualiza los documentos Kao utiliza lo que decía Cristóbal hace un rato, LPSC que él crea una versión de la, en este caso, el documento, y deja que cada uno de los documentos este lo menciona eh, para hacer una rodilla, un documento, aquí en Monbo es similar a lo que es un robo, es una tabla, así una entrada en una tabla, es un documento, es similar, nada más con el documento, entonces el port de Manedit, Manedit es como ese modelo porque ellos tienen sus funciones Manedit a siempre escritas en internet para entregar a través de su estaba La aplicación a día de Niemey, Maestro Claude, Maestro Maestro el acceso a Modo y la SAP y, y, todos tenemos que tener que hacer pases a CDV, el momento de la tarde, y podemos subir y, fichet y estallar de mis en la traducta Bueno, ya hablamos de las plases Google, de qué son, qué hacen, y conocemos lo que es un balcón de lo que es. Vamos a ver qué tiene el poder para las plases Google. Bueno, ¿qué tiene? Bueno, si hay una contribución central del equipado, a store, a store. Pero gracias a almacenar un parque de valor, un área de valor. El valor de un A1, el valor que tiene, con un A2, y así. Bueno, es capaz de ir para qué, y para qué sirve esto dentro de Google. Mira cómo hay que hacer Google. Bueno. Alguien desarrolló un contrib, Alguien que se llama si no. Un contrib que te permite llevar un log de los cambios que ustedes han avanzado, como un registro de los cambios que utilicen. Y el tipo de utiliza la nacional es el resamen. Si, él es capaz de, usted cambió en la columna nombre, que le puso ahora, adoptar. Que igual que es, all value y new value. Le dice, no all value, así que en ese par, igual. No material, y en el new value, el nombre nuevo. Si, utiliza A2 para almacenar información. Y ahí tienen un conjunto de funciones, operadores, hasta índices, creo que tienen años, ¿no? Un índice, por un índice, para el sector. Claro, sí. Ah. O puede, incluso, buscar dentro de la sector, un valor. Sí. Ahí vemos, una de las potencialidades, porque es muy extensible, y puede interactuar con otro tipo de integración dentro de... Ya no se van a poder. Otro tipo de integración con la nacional es el código que le coge. Bueno. Utilizan los poderes de la palabra. O con la historia de A2P. Actualmente, tiene uno para RACE, y uno para A2P. Son extensiones. O sea, me lo dice. No viene en YouTube, no viene en YouTube, no viene en el código web. Pero usted puede agregarse, y programarse, y agregarse. ¿Dónde están las extensiones estas? Bueno, podemos ir al circuit. E, M, F, E, I, B. Anoche mismo había 93 descripciones para utilizar. Y de estas salían 9, que son de vivo, por ejemplo, a DRAWR. Si utilizan el mecanismo, por ejemplo, a DRAWR, para utilizar a DRAWR como puente, o bridge, o punto de intercambio entre usted y cualquier otra fuente de DAWR. Es decir, que usted puede consultar. Uno va a ser en MySQL, sin embargo, está accediendo a VOL. Vamos a explicar, un usuario puede decir el código. SelectNombreFromExpressive. A VOL, que sin embargo, puede hacer tu tabla donde está, en MySQL. Eso es uno que se le está a la primera a una, y está mejor que sale. Y eso nos puede indicar a VOL. Como puede consultar, va a ser otra fuente de A2P. Se le va a implementar, cumpliendo el estándar. Fabriando DAWR. También existe, otra extensión que se llama Multicron, que es una extensión en Python, que permite escribir el código Python, no sé, porque a lo mejor no se está familiarizado en Python aquí, porque él es el estándar de Python. Y otra, usted puede crear su propio DAWR en 15 minutos, lo que dice uno de los creadores, lo que se entiende, lo que nos ofrece. Él dice así. Escribiendo una palabra, 15 minutos. Independencia de lo que usted dice. Cuando usamos Python, esto va a ser muy sencillo, porque usted tiene que adquirir solamente dos métodos, que usted dice cuáles son, y escribe su conector a datos externos, para coger en Python. Si usted lo puede consumir, que le coge, cualquier otra frente a datos, que usted tenga o necesite. En este caso, él tiene programados defectos, luego consumir datos de DAWR, y mano. Y el dinero va a respetar, que usted, desde este producto, usted puede acceder. Bueno, ya hemos hablado de que las tienen, de que sólo no se vuelve, de que tienen extinciones. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Y qué son? Las extinciones que permiten agregar a Héctor, nuevas funcionalidades. Esas nuevas funcionalidades, pueden ser tipo de datos, funciones, índices, cualquier objeto que se vuelve a este docente, usted la puede agregar a este code, de una vez que, se la agrega y él, automáticamente, la reconoce, y sabe sobre él. ¿En dónde está esto? En el capítulo 35.1.15, de la denominación, en el número 1. Ahí está, cómo hacer una edición. Entonces, como mínimo, el que pide dos archivos, un win, el punto control, que es, es como la descripción, es decir, de esa, de esa extensión, y el punto, se lo puede agregar, todos los objetos, por los cuales, usted va a agregar. ¿Y cómo se agrega? Cuando usted lo incluye, el director, el extension, que debe estar en chain, el decoro, y después del decoro, tú lo que tienes es extension, el nombre que usted le dio, y automáticamente su objeto, que se rodea, en esa base alto, donde usted se va al estado. No es para el Cluster, en concreto. El Cluster definía, el Cluster, un secretario de Core, como en todas las base altos, que están en ese sentido. Aquí no. La extensión va a ser pálida, solamente, para base alto, con ese secretario. No se relaciona con la otra. Pues, vamos a ver, un ejemplo. Hay un grupo que no. ¿Qué debe tener? Es un acuerdo, de los atributos. Un comment, lección, a, 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 la versión que va a tener, separación visual, que tiene otra, otro, que podemos ver en la versión. ¿Y qué va a tener? El activo de SQL, los comunes, los clases, los tipos de datos, las funciones, ddl, dml, o dc. Cualquier información de SQL, que luego incluiremos. Ahora, tiene que llamarse, similar, al punto control, sin pgm, menos, menos, la versión, 0.1, 0.0, punto SQL. Porque la versión, el vector de extensión de SQL, se pide mucho en la versión, y cada vez que, es una convención. Por ejemplo, si usted va a hacer el DOP, el pgm02, no, 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 no tiene que hacer DROP, la extensión, y crear la nueva, sino que dice, d, pgm, la última versión que tenga, y la actualiza. la segunda versión, tiene que tener sensibilidad. ¿Qué problema nosotros teníamos? O, o, no, 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 que, o, no, 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 fuerte. y en lo que ellos tenían una semana definiendo la arquitectura, en veras, en dos días tenemos una posibilidad de extensión de pobre, para exceder al mundo, no solo para la lectura, no solo para la lectura nada más, sino para la escritura también. Pero no es fantástico. Entonces, presento un Abreu con un teléfono, para el usuario, este es el teléfono de pobre. Si me vamos a poner el tapado ahí, y le vamos a consultar los dados, o insertar los datos. Hacemos una especie de mitch y solucionamos por aquí. Luego, la norma que modifica la operación es muy poco, nada más que con más de el gizom, enviase la mujer, el correo lo colocó y se lo indica a un mundo. Y ya que le hicimos para el mundo, nos excluyamos, me aviso que hoy no nos ha hecho falta, pero lo teníamos hecho. Vamos a hacer un día, vamos a hacer falta de rato, que lo teníamos. Y la extensión para, ya no, dejé falta de rato. Y lo que pegué, lo que le hicimos, impromptu. Bueno, esto se decía al inicio, de que no solo usted puede escribir código para pobre en C, es el nativo. Hay otros lenguajes como Google, Python, Google, Arminolado, en Strip, en P8 también, ahora que salió. Tiene una lista muy grande de cómo escribir, en R. Entonces, utilizamos P-L-Pyker. El Spyker es como el lenguaje de traducido de Pyker para mover los procedimientos de la norma falsa. Que nos permite escribir funciones de Pyker y que sabemos. Es un lenguaje de confianza, un lenguaje de gama constraster, solamente lo puede utilizar en los usuarios. Pero, si los utilizamos B, no puede servir de mucho. Si tampoco nos va a decir ahora en nuestro lenguaje, en nuestro lenguaje, nos queda, no lo vamos a utilizar. O si le damos a este programa lo que es, usted puede utilizarlo. Porque en un lenguaje de confianza, porque él puede hacer al recurso de servidor, lo cual no va como bueno. Pero bueno, si usted lo define B, no tiene por qué rellenar. Bueno, ¿qué era definido para este asensual? Bueno, hicimos funciones para gestionar las baseadas, creación de baseadas, eliminación, obtención, gestión de documentos, y no se puede hacer más de Dios, esto no se puede hacer más de Dios, no se puede hacer más de Dios. Bueno, ya que solamente él necesitaba obtener información, insertar alguna, y ya. Ya, en la persona hicimos un paquete de comprens, ya que uno va a dar una mano, está bajando, aprovechamos y hicimos varias cosas, y después se las mostramos, ya que es una cosa. Porque a veces no te tienen algo por desconocimiento. No hay tampoco, porque muertes, pero está bueno, vamos a ir más, y después no se pierde otra cosa. Entonces, el listado de las funciones que se realiza en la extensión, bueno, se busca el proyecto, Corrections, Corrections Find, uno documento, dentro de una colección que usted le pasa ¿eh? Final one, bueno, eso es una FILEN, se busca, el primer, Collection i6, el Tal'n Un, le hago la conexión, que ahora nos hace datos, bueno, según una cuanta funciones ahí. Brutal. Esto es un ejemplo, del Todio Python. por ejemplo, si utilizamos la botella Paymoop para trabajar con Paymoop incorporation, le pasamos el servidor, el puesto, buscamos un fijado ahí de basado donde existe, si ese espacio existe o donde es un sitio. Y si no, bueno, le damos la base A y lo vamos a hacer todo. Y así, usted maneja su código PYT dentro de la función y puede intelectualmente. Claro, hay algunas exigencias y algunas convenciones que deben cumplir, no están poco escribiendo el código PYT en canal. Hay algunas exigencias, pero bueno, son bastantes accesibles. Ejemplo de utilizarlo. Bueno, le damos la base A y lo vamos a hacer, el servidor, el puesto y el nombre. Bueno, le decimos, C, PYTB, otro paramo, donde la gente devuelve. Fue creada y está en el sistema. Usamos para encontrar un documento, local 2, el B, la base A y la conexión, y le pasamos, el paramo de la búsqueda. Si, yo me voy a ver, el parador 2, se llevó a la prueba. Y me voy a ver, toda la ejecutada, toda la ejecutada, toda la ejecutada. El parro, lo voy a ver. Más de los jedi, el otro jedi, que es un paramo que pone en el momo para publicidad a los movimientos. Y bueno, pero llevamos este paramo, C, D, en el País Momo, un tubulito de C, y le pasamos el JSON, y este devuelve el, el, el valor que es, que es el centro. Es, es sencillo, es sencillo programar para ello, en este caso el País Momo, que es muy fácil de, de desarrollar. Y que hay de movilaciones, bueno. Existe, en alguna opción, de lo que quiero hablar, existe un uso reciente, del uso, de la base A y 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 la base A, pero no es que venga a asumir las desembuelves, viene a complementarse. Ahí viene un uso. Se dividido con la base A y 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 la base A, pero bueno, es muy similar el que utiliza un driver llamado Python Couch o Couch Kit que utiliza con más direcciones de correo y bueno, el correo de driver tiene alguna pregunta de la palabra a respecto a la prueba de tu mismo ya usamos un bridge un puente no es tan bueno pero para el programa la densidad de veces no es tan grande el acceso no es tan concurrente a veces eso es lo que pasa es dar la solución a lo que se necesita no es ahora matar el mosquito es lo que a nosotros no es así que en este caso en cada llamada abre una conexión juntas no puede trascender las acciones eso en este caso va a ser el futuro y no a lo otro también pensamos en eso no es tan grande 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 es tan grande